Entonces, yo creo que este país puede vivir o puede tener una economía basada en el conocimiento. Es decir, tener una economía donde se creen productos o servicios donde la materia prima sea el conocimiento. Y cuál es ese mercado donde puedes crear productos y servicios donde la mayoría, donde el factor importante, donde la materia prima más importante es el intelecto, es los productos de software. Entonces, yo creo que en este país, en algún momento, pensando en un país para 10 años o más, sí sería importante empezar a considerar el hecho de que acá en este país podríamos atraer a compañías de desarrollo de productos de software que probablemente en su mayoría sean productos creados con inteligencia artificial o que el país pueda desarrollar estos productos. Y que de esa manera, pues, básicamente, toda la ganancia, todo el retorno que genere la venta o comercialización de estos productos y servicios vayan directamente a los bolsillos de los que lo producen. Y obviamente, el tributo que se genera por la venta de esos productos y servicios le sirvan para el país. Creo que cuando gastas no tanto en materia prima, el retorno es mayor. Y creo que la forma de gastar poco en materia prima, o sea, maximizar ganancias, es justamente apostarle a una economía del conocimiento. Y creo que para eso, obviamente, el país tiene una brecha en esa parte importante con otros países, pero creo que romper brechas en materia de software no es tan difícil como vencer brechas en el hardware. Porque no solamente en hardware necesitas conocimiento, sino también necesitas recursos, una gran inversión inicial. Y necesitas lo que el país, como te decía, no tiene. No tenemos tanto espacio como para instalar industrias. Entonces, creo que ese es un tema al que el Ecuador le debería apostar. Pero evidentemente eso involucra, primero que por primera vez en la historia, de alguna manera, nos sentemos a crear un plan o un plano de lo que queremos que sea el país a mediano o largo plazo. Eso no ha pasado. Cada gobierno que ha venido, ha venido con una receta mágica y usualmente distinta de la de los gobiernos anteriores. Y resulta que la suma de esos esfuerzos no nos han permitido avanzar. Y más bien, creo que al contrario. No solo que nos han tenido estancados, sino que nos han hecho retroceder frente al progreso de otros países de Norteamérica, Asia y Europa. Entonces, creo que eso permitiría o eso empezaría con el hecho de construir un plano o un modelo de país que queremos. Y también requiere disciplina. Y eso es una de las cosas que también es un reto en este país. Que básicamente todos los actores estén alineados con un propósito, con un principio, con un principio mínimo que es llegar, no sé, a ser el país número uno, por lo menos en la región latinoamericana en producción de software. Creo que eso, si de alguna manera lográramos todos los actores del país, actores importantes y la ciudadanía en general, alinearnos con este principio, sería positivo. Entonces, creo que ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar justamente, puede ser el mecanismo para fácilmente o más rápidamente que sin usarla, romper las brechas con respecto de otros países. Y de alguna manera que más personas reciban educación de caridad adaptada o personalizada a sus necesidades y de esta manera se generen profesionales competitivos en las áreas. Creo que por ahí tenemos una oportunidad y bueno, si no estamos de acuerdo, digo, lanzo el reto. Ok, si no estás de acuerdo, propongo otra idea, pero propongamos una idea seria para un país a mediano o largo plazo. Y yo concuerdo totalmente contigo. Como tú sabes, yo regresé al Ecuador por el cariño que tengo al Ecuador, porque yo sí creo que aquí en Ecuador sí hay potencial. El problema es que no hay la guía adecuada, no hay la estrategia adecuada, no hay la, digamos, como tú indicabas, la disciplina y la planificación a largo plazo, a mediano plazo, que un gobierno no debarate lo bueno que estaba haciendo el anterior, simplemente que exista un poco más de continuidad. Bueno, esperamos el mayor de los éxitos al gobierno que están en este momento, deben tener sus planes, pero también en el área, digamos, de desarrollo software, me parece una idea fascinante que no requiere de mayores inversiones, pero puede generar grandes cantidades de ingresos económicos.